Luego de que a nivel nacional se denunciara el abuso y humillación por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Centro en contra de un niño tzotzil que vendía dulces en la zona luz de la ciudad de Villahermosa, la Procuraduría General de Justicia de Tabasco informó que detuvo a Carmen Torres por su participación en el abuso del niño Manuel Díaz que vendía dulces. En su momento la aún funcionaria trató de excusarse. Nosotros andamos cumpliendo con nuestro trabajo. La verdad salimos como siempre a trabajar y pues la verdad nosotros primero le decimos a los muchachitos que andan vendiendo que se salgan porque nosotros ahora sí que estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Ahorita ahí el chamaquito pues agarró y no nos hizo caso de salirse entonces ya fue el muchacho en supervisión porque levantáramos los canales que nos requieramos, estábamos de comisarnos porque él traía cigarros y menor de edad y no puede vender cigarros. El niñito ya tiene niños ocho años, la verdad. El supervisor me dijo, mira yo voy ando por esto, le enseñó las tres cajas de cigarros porque tú eres menor de edad y no puedes vender, eres un niño que no, o sea, no tienes ni diez años para andar vendiendo esto, es como un niño como de siete o ocho años, un niño chiquito. La verdad es un niño. ¿Era un operativo lo que andaban haciendo? Andaban decomisando a varios, ¿cuántos decomisaron? Mira, lo que pasa es que hace como tres, cuatro días andaban decomisando, pero la verdad sinceramente más andaban decomisando a los niños menores de edad que cargan vendiendo cigarros, la verdad, ¿sí? Para empezar no se le maltrató. Si ustedes pueden checar bien el video, creo que ahí clarito está. El que tiró el dulce fue el niño, no hizo funcionar y nadie lo molestó. El niño porque no quería que se llevara a su calacita, él fue el que tiró. Yo no vi ningún maltrato, o sea, ni siquiera, vamos a suponer que lo haya agarrado como un... para nada, no vi que lo haya maltratado, pues, ¿para qué? Más que la verdad, sinceramente. La Procuraduría General de Justicia abrió una averiguación previa para fincarle responsabilidades luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tabasco interpusiera una demanda penal en su contra. A través de un comunicado se informó que la Dirección de Atención a Víctimas Vulnerables de la Procuraduría General de Justicia inició el miércoles 24 de julio una averiguación previa por la posible Comisión de Delitos de Abuso de Autoridad y Robo con Violencia Moral en contra del menor Manuel Díaz, quien fue vejado en el centro de la ciudad por un funcionario del Ayuntamiento de Centro. Para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.